1 primeramente no me falta el respeto a mi ética de trabajo con tu venia aquí y yo recibiste humildemente no quiere decir que yo sea palomo lo que tú quieres saber de mí pregúntamelo con ética si sale de la ética te voy a dar una galleta con adereza para ayudarte a ir a mí no te voy a amenazar pero te lo estoy diciendo para que tú sepas que no quiero ir con una barra basada y venga con una palomarilla que no le falta respeto a mi amigo loco yo soy del barrio siempre lo veo a usted aquí en su albería pelando tranquilo siempre lo veo parado aquí en el montecito vine a hacer una entrevista a lo grabo.com tú no te ves parado aquí en el montecito primero de venirme por aquí no 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 yo te he visto a ti yo chequea tu instagram loco tu siempre tienes fotos aquí en el montecito si es verdad si ahí mira la gente puede ver la gente puede ver que él siempre se tiene fotos aquí tato oye la pregunta es vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir con esto vamos a seguir con esto vamos a seguir con esto nunca te interesado buscar en otro estilo musical esa pregunta está nítida hay otro estilo de tipo de música ya hemos hecho bachata una bachata ahí está esa carilla ahí está Luis Valle pero esos tigres están pegados y se están buscando si por que se busquen ellos y se van a encontrar ya o sea que tu nunca vas a grabar una bachata ni un bolero ni nada de eso yo puedo fusionar mi música por ese no mi estilo y ese no mi estilo de ellos ya hablando del futuro que tu tienes en mente para el futuro loco ya cuando te aburra de la música que tu va a hacer va a seguir pelando o tu tienes otro plan va a estar hacía una bodega en verdad en verdad yo puedo hacer lo que yo entiendo que tengo que hacer para servir si tengo que pelar pelas si tengo que hacerse si tienes que vender droga tu vende droga si tengo que dar a tus machetas yo también te lo doy pero tu estas como encojonando mi hermano no estoy encojonando tu estas diciendo lo que tu quieres oír ya porque tu tienes que querer curar conmigo tu sabes que yo no soy pariguayo esta bien mi hermano te mando la luz para que tu le llegues ya loco un ejemplo un ejemplo un ejemplo una vaina así si por ejemplo la jeva tuya no se despila tu tequila yo loàn.